Hola, buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esa primicia que nos has adelantado. Cuéntanos, finalmente, ¿el Constitucional va a considerar que prevalece el derecho a la actividad política? Bueno, todo apunta a que será así. Hay fuentes del Tribunal de Garantías que consideran que en este momento tiene que primar el derecho fundamental de participación política de ambos candidatos y, además, se suman al criterio de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que ya confirmó que ambas candidaturas eran válidas. Se fiñen a lo establecido en la ley. A mí me indican que, en este momento, los requisitos que se exigen a cualquiera de los miembros de las distas electorales, sea del Partido Popular o de cualquier otra formación política, son aportar el DNI en vigor, con domicilio, en el lugar o en la circunscripción por donde se presentan, el no estar incursos o inmersos en una causa de inelegibilidad, como podría ser una inhabilitación, por ejemplo, para el ejercicio de cargo público, o alguna incompatibilidad de cargos preestablecida y también la formalidad de aceptar esa candidatura de manera voluntaria. Estos son los requisitos que se exigen para ser elegibles y esos son los requisitos que cumplen ambos candidatos, que, además, cumplen el requisito de elector, que es estar empadronado en la ciudad, en Madrid, y, además de ello, ser mayor de edad y, por lo tanto, ciudadano español habilitado para el ejercicio del sufragio. Es verdad que me hace una advertencia sobre la diferencia entre la titularidad del derecho y la posibilidad de ejercer el mismo y es cierto que, si bien ellos es probable que no puedan votar por sí mismos ni por nadie en esta convocatoria electoral, sí pueden ser candidatos en las listas de la todavía presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso. Y esa decisión, que el Constitucional nos hará saber mañana y que tú nos has adelantado hoy en primicia, se producirá a pesar de que la Fiscalía había solicitado que les mantuvieran fuera de las listas. ¿Podemos ver en esta operación de la Fiscalía la larga mano de Dolores Delgado? Bueno, yo eso no lo tengo confirmado, con lo cual no puedo hacer afirmaciones en ese sentido, pero, bueno, el propio presidente del Gobierno fue el que dijo de quién dependía la Fiscalía, así que a sus palabras me suscribo. Sí es cierto que la Fiscalía efectivamente puede mantener una posición que no tiene por qué seguir el Tribunal Constitucional y que el Tribunal de Garantías, en todo caso, efectivamente, si considera que hay una posible lesión o una afectación de derechos fundamentales, puede tener en cuenta esto para fijar el criterio que quiera. El Tribunal Constitucional, en ese sentido, es libre de interpretar como considere la mejor asignación del derecho vigente a la conformación o a la aceptación o al cumplimiento de los derechos fundamentales que afectan a todos los ciudadanos españoles. Y, bien, la Fiscalía hace su papel, hace su trabajo y, efectivamente, ha pedido, a través de un escrito al Tribunal Constitucional, que se tenga por bueno, que se confirme la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid. Bueno, hay una discrepancia jurídica y, por eso, se ha recurrido al Tribunal Constitucional, para que la subsane entre lo decidido por la Junta Electoral Provincial, que dio la razón ya en primera ocasión a la señora Díaz Ayuso, y la segunda decisión del juez de primera instancia, que dijo que no se cumplían los requisitos y, por lo tanto, efectivamente, la razón era para los socialistas madrileños. Corresponde al Tribunal Constitucional deshacer ahora el entuerto. Oye, María, otro tema del que nos vienes informando en este diario. La mitad de los jueces españoles ha solicitado a la Comisión Europea, ha denunciado ante la Comisión Europea el riesgo de violación del Estado de Derecho que se puede producir en nuestro país a raíz de las últimas reformas propuestas por el Gobierno de Sánchez. Tres de las cuatro asociaciones judiciales, que representan a 2.500 jueces, creen que puede estar en peligro la independencia judicial. Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. La única organización que no se ha sumado a la iniciativa es Jueces y Juezas para la Democracia, que es un grupo de magistrados vinculados al PSOE. Debemos decir que la mitad de los jueces españoles denuncia que la reforma que limita los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial, mientras esté en funciones, y que ya ha entrado en vigor, mantiene la injerencia del Gobierno en los órganos judiciales y no permite su despolitización. Si la Comisión Europea toma en consideración esa protesta, podría llegar a activarse el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que tipifica los ataques contra el Estado de Derecho. Eso podría conllevar incluso la pérdida de ayudas comunitarias o el voto en el organismo europeo. Una situación similar a la que ya se ha abierto en Polonia o en Hungría. Cuéntenos someramente, ¿cuáles son las inquietudes que trasladan los jueces españoles ante las autoridades europeas? Bueno, los jueces llevan mucho tiempo, no es una novedad, quejándose de cómo funciona el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en España. Hace mucho tiempo que desde las entidades asociativas, que aglutinan efectivamente a una gran cantidad y a una nutrida representación de los jueces y magistrados en ejercicio en España, se pide a voz en grito que se reforme la ley en el sentido de que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes, a esos miembros del Consejo, y por lo tanto a quienes han de tomar decisiones no directas del Poder Judicial, porque efectivamente el Consejo General del Poder Judicial no dicta sentencias, pero sí aquellas enfocadas a conformar las plazas de los órganos de los tribunales principales a nuestro país que han de tomar decisiones en ese sentido. Es lo más democrático, es lo más justo, es lo más transparente y es lo más independiente. ¿Qué ha sucedido? Que con la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que ha consumado Sánchez en connivencia con Podemos, lo que se ha hecho es recortar al Consejo funciones que tiene constitucionalmente otorgadas, basándose en el alegato de que como están en funciones no pueden seguir haciendo nombramientos, pero nada hay que impida que ese órgano en funciones siga ejerciendo con plenitud sus competencias. Está prorrogado, pero sus funciones siguen siendo plenas aunque su mandato haya terminado y no haya sido renovado porque no hay acuerdo político. Desde Unión Europea siempre han promulgado y llamado ya la atención en numerosas ocasiones a España porque no cumple con esos estándares del resto de Europa en el que la independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es mucho mayor de lo que se da en España. Y por ahí van los tiros. Es cierto que los jueces han advertido, han escrito en muchas ocasiones, han pedido al Consejo General del Poder Judicial incluso que estudie la posibilidad de recurrir en amparo esa norma ante el Tribunal Constitucional, cosa que está en estudio y que debatirá el Consejo el próximo día 22 de abril en pleno, pero Europa tendrá que pronunciarse. Son conscientes los jueces que firman ese durísimo comunicado de que Europa no suele intervenir en cuestiones que tienen que ver con el orden interno, con el ordenamiento interno, pero ya hay voces desde Europa que hablan de una posible visita de representantes europeos de justicia a España para ver qué es lo que está pasando. Tienes razón, no suele intervenir en estas cosas, pero ya tenemos un precedente en Polonia y en Hungría, o sea que a ver qué es lo que ocurre. Estaremos muy pendientes de lo que pase. María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario, reiteramos nuestra enhorabuena por esa primicia que nos has adelantado acerca del que el Constitucional dará la razón a Isabel Díaz Ayuso y permitirá que Toni Cantó y Agustín Conde permanezcan en sus listas electorales. Enhorabuena y gracias por contárnoslo hoy en los intocables. Gracias a vosotros, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches.